compañera Estefanía González, quien se encuentra recorriendo las calles de la capital. Te saludo con agrado, Estefanía, ¿qué información nos tienes? Hola, muy buenas noches, Iván, en la tarde de este sábado se registró una volcadura en el Boulevard Colosio, justo antes de llegar a la calle Tuscatlipoca, donde una mujer que circulaba sobre Colosio con dirección de poniente a oriente, justo en las curvas que se ubican en este punto, fue en la espacio de velocidad, terminó perdiendo el control, y se subió a lo que viene siendo la banqueta del cordón que está ubicado aquí en este punto, y pues esto provocó que terminara volcando su camioneta Chevrolet, afortunadamente la mujer no contó con lesiones que recibían el traslado hacia algunos hospitales, sin embargo pues se acudieron para médicos para valorarla, y también elementos de la Policía de Tránsito, quienes se encargaron de tomar conocimiento, y abanderaron la circulación, y pues también hace algunas horas, y a las seis de la calle, pues se registró una persona herida, porque no ahora son los terrenos de la historia, y nos contaban los elementos de bomberos, que este hombre de veintiún años, y aparentemente se encontraban instalando un puesto de comida, debido al concierto que se llevará esta noche en este punto de la ciudad, y fue al momento de intentar conocer los cables de la luz, donde se produjo una escándula médica, lo que le generó eh algunas quemaduras en la zona derecha, y pues tuvo que ser trasladado hacia el hospital general para su revisión. Pues hay que recordar ahí que en los terrenos de la feria, justamente hoy sábado se va a realizar un concierto, uno de los más grandes conciertos hasta el momento, y uno de los primeros luego de la reactivación, esperemos, esperemos que las medidas de protección civil rindan frutos, y este sea el único incidente que se pueda presentar hoy ahí en ese lugar. Muchas gracias Estefanía, que tengas excelente jornada. Muy buenas noches, y seguimos al pendiente.